Y en medio de la controversia sobre la legalización de la marihuana medicinal esta noche, Noticias 23 habla con la primera mujer a quien la Florida permitió que consumiera la hierba ilegal actualmente en nuestro estado para beneficio médico. Stephanie Severino tiene su testimonio que verá solo en el 23. Adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. El último día para reunir las firmas en apoyo a esta controversial medida es el primero de febrero, pero hoy los que proponen esta iniciativa pues obtuvieron mucho más del requisito. Hablamos con esta señora de 74 años quien apoya esta enmienda. Necesito el equivalente de 10 de estos al día. Elvi Música consume marihuana desde hace cuatro décadas para tratar una glaucoma que se le diagnosticó a los 32 años. Hasta ahora la vista que tengo es por la marihuana. También ahora yo ya soy una señora de edad mayor y entonces yo la uso para la artritis, para la insomnia, para el colesterol, para mantener mi azúcar, para no tener diabetes. Es la cosa más fenomenal que yo tengo en mi vida. Hace 26 años que se convirtió en la primera mujer a la que el estado de la Florida le concedió el derecho de fumar marihuana. Hoy por hoy está a favor de esta medida que busca legalizar la marihuana con fines medicinales. Que tienen compasión, así como la tuvieron conmigo. Que es verdad, la gente está enferma y quieren ayudar, ya no quieren que siga esto. Aunque hoy en el estado de la Florida se obtuvieron al menos 715.508 firmas, superando así el número requerido para colocar esta posible enmienda en las urnas del próximo noviembre, todavía la Suprema Corte de Justicia de la Florida debe aprobar la validez de esta medida, porque la ley federal considera la marihuana un narcótico ilegal. Por ejemplo, en el cáncer terminal es muy efectivo, en otros casos es discutible, como en el autismo, en la epilepsia. El Departamento de Elecciones de Miami-Dade informó a Noticias 23 que ha recibido más de 182.000 peticiones para legalizar la marihuana para ciertas condiciones médicas. No hay nada, nada que lo calme a uno más que la marihuana con menos peligro de las otras pastillas que le dan a uno. Una vez todas las firmas sean verificadas, la Suprema Corte de Justicia de la Florida dictaminará a principios de abril si el título y la descripción de esta posible enmienda que aparecerá en las urnas de noviembre son legítimos para evitar confundir a los votantes de quienes se necesitará un apoyo del 60% para aprobarla. Esto es todo de mi parte, ahora regreso con ustedes en el estudio.